Y al final te preguntaré si vas a permitir mantenerla y si no lo quieres, si la apagamos. Dale. Qué bueno, gracias por tu permiso. ¿Y necesitas de algo para empezarnos? No, todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué quieres trabajar? Hoy día quiero trabajar, Bob, en mirar cómo estoy manejando mis tiempos, que pareciera algo como trivial, pero que creo que va con algo más profundo, a solamente decir voy a hacer una agenda, por ejemplo. No tiene que ver con eso. Mirar cómo manejo mi tiempo, que no hay nada trivial, pero mira un poco más lo que es manejar el tiempo para ti. Hoy día me veo con muchas actividades. Me fui metiendo en tomar muchos cursos, capacitaciones, actividades, compromisos que me gustan, que tienen que ver con algo que disfruto, pero que se está transformando en cierto aspecto a veces en un exceso de responsabilidad y carga que me está haciendo sentir cansada. Y ahí quiero poner, mirar, mirar qué hay. Entonces, yo entiendo que quieres mirar lo que hay que te pones de un exceso de responsabilidad y ese exceso de responsabilidad te genera un cansazo. Y al revés del disfruto que tienes de un exceso de responsabilidad. ¿Es que quieres mirar hoy? Sí, eso es un poco. Es un poco. No, es eso a lo que voy yo con eso que es un poco, porque además del cansancio, creo que hay repercusión un poco en la salud, en cuadros digestivos. Y hay algo que siento que está entrando en juego y que creo que tiene que ver con eso. Por eso decidí traer esto a la sesión. ¿Y qué importancia tiene trabajar eso para ti? Tiene importancia en poder mirar también para el autocuidado. ¿Cómo me estoy poniendo yo en esto y cómo me estoy cuidando cuando elijo los compromisos que voy a tomar? ¿Desde dónde salen? Porque no estoy midiendo el costo, aparentemente. Yo creo que va a ser como un aprendizaje, Bob. De poder mirar para... Soy de las que termino mis compromisos, pero poder tener más cautela cuando me comprometa algo y evaluar mejor los costos que tiene para mí. Que no me coma el entusiasmo solamente. Y cómo vas a saber que estarás saliendo con un aprendizaje que te pone atención con tu cautela y también evalúe el costo que tiene para que pase. Creo que una sensación, aparte de la claridad, como un alivio. Hoy día siento como una carga. Hay tensión. ¿Dónde sientes esta tensión en tu cuerpo? En dos partes. Uno es acá en la espalda, ¿no? Que en general yo no soy de sentir así, de claro temas corporales. Y los cuadros digestivos que a veces se me gatillan y creo que puede tener que ver con exceso de cansancio. Por las preocupaciones o por sobreexigirme. Todo eso se me juega. Ahí no se está escuchando, Bob. Sí. Le diría que es una Débora perfeccionista. Una Débora que quiere estar lista para algo, bien preparada. Una Débora con hambre de saber y seguir expandiéndose y desarrollándose y que no está pudiendo saber cuándo parar. Muy bien. A ver, si me está claro, es que vamos a trabajar acá. Quiero mirar cómo maneja tu tiempo. No de manera trivial, cómo maneja tu tiempo. Porque está con muchas actividades, involucrada con muchas actividades, que genera exceso de responsabilidad y poco destructo en lo que está haciendo. Esto es importante porque tiene que ver con el autocuidado, con el autocuidado, con el autocuidado, con el autocuidado y lo que busca como resultado. Yo he escuchado tres cosas como resultado. La aprendizaje cautelar, con el autocuidado y lo que está involucrado en esto. Y que vas a identificar que lograste este aprendizaje con la cautela y con el autocuidado y con el autocuidado. Que va a disminuir tu tensión. Que tiene la tensión en la espalda y en el aparato de recido. ¿Es esto que vamos a trabajar? Sí. ¿Y por dónde quieres seguir hablando sobre esto? La pregunta que me quedó más resonando, Bob, es en quién estoy siendo hoy. ¿Y qué está resonando ahora? ¿En el para qué, en el propósito, en el sentido? ¿En el para qué, en el propósito, en el sentido? ¿Qué estás haciendo hoy en relación al propósito? Sí. Como meta, tengo querer poder brindarme a otros desde mi ser humano y mi ser profesional. Y para eso me estoy formando. Y estoy en una constante capacitación, tomando muchos cursos y muchas experiencias también donde poder practicar y tener encuentros con otros. y espacios de brindarme desde la gratuidad también haciendo acción social o pro bono. Y en todo ese tiempo no evalué la cantidad de horas que significaba y que eso me iba a traer en el fondo al final todo este costo que está teniendo. Entonces, digo, ¿para qué tanto? ¿Qué es lo que busco detrás de eso? Esa es como la pregunta, ¿no? Y es creo que sentirme lista o preparada. Entonces ahí me viene tal vez como esa insuficiencia, no sé. Y busco a través de esto y tal vez la sensación de insuficiencia. Me parece interesante mirarlo y como que me cuesta decirlo, como que hasta me da un poco de vergüenza. Digo, ¿cuándo voy a estar lista para…? Disfruto mucho lo que tomo, me meto desde el entusiasmo y creo que tengo un deseo de hacerlo tan bien que nunca estoy lista y siempre estoy con más y más. Y eso ya como que se transformó en una carga. ¿En qué punto de la caminada esto se transformó en una carga? Porque entiendo que dice que no disfruta, pero hay un disfrute, pero hay un punto que se transforma en una carga. ¿Qué pasó? Creo que tiene que ver con la cantidad de cosas en el simultáneo en el que estoy, donde además he dejado de poder hacer pausas. Como que tengo menos horas de tiempo de descanso. Y desde ahí yo creo que tiene que ver el tema del autocuidado. O sea, si no me siento mal, si no me enfermo, si no me tiran a la cama literal, no logro decir esto sí, esto no… Entonces en algún momento como que perdí el norte, como que no lo vi. Perdí el norte, no lo vi. Esa brújula interna de escucharme más. Pero me sigue volviendo a parecer como la insuficiencia. Y no sentirme lista, no sentirme preparada. Entonces buscando más herramientas, más recursos. Algo me llamó la gente. Busco más herramientas, más recursos. Pero me escucho menos. ¿Hay alguna correlación con esto? Absolutamente. Hasta me río, digamos. Wow. Porque las herramientas para quién son. Se supone que deberían ser para mí, por lo menos. Y eso que yo lo que estudio lo paso por el cuerpo. O sea, lo practico, lo hago. Pero no sé qué pasa, que no lo integro yo o lo vivo yo, sino que es para dárselo a otro. Es como aquí en Chile hay un dicho que no sé si hay en otras partes del mundo, pero el padre gatica que predica y no practica es como un poco eso. Así veo esto que me pusiste acá también de frente. O sea, recurso, pero no me escucho. Fue un cacetazo, vos. Total. ¿Cómo? Total, te digo. Total. estúpido. Sí. Me quedé pensando... Ahí, ¿no? ¡Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo vuelvo... ¿Cómo vuelvo a aparecer? Sempre. En algún momento, como que me perdí, Me pongo como que estoy pensando siempre en otros, pero es como contradictorio también, porque la formación es para que yo me sienta segura, porque traigo mi insuficiencia, entonces me preparo para sentirme suficiente. Pero en este camino, como que, siento que, creo que mirarlo así, es como decir, wow, salió, lo dijiste, y me mueve un poco a decir, tómate tu tiempo. Es como irme al, me acuerdo, me viene el caballero de la armadura oxidada, un poco es irme al castillo del silencio y a mirarme, a ver qué hay allí. No sé por qué conecté como hasta con esta sensación de, está bonito, gracias. ¿Qué personaje es el que tiene que aparecer realmente? Me quedo pensando. Muy bien. Hasta un poco sorprendida, porque yo venía a trabajar mi tiempo, no a encontrarme. Y en esto de, estoy perdida, niña, aparece. Entonces, el tema del tiempo, tiene a ver con el autocuidado, tiene a ver con el estar perdida. El tema del tiempo, tiene que ver con, que, en algún momento del camino, del viaje, en el que yo estoy buscando conexión, sentido y propósito, creo que por eso lo traje, en cómo quiero brindarme, cómo quiero vivir la vida, me perdí. Y como dentro de ese perderme, obviamente, hay secuelas físicas, que si el cuerpo no grita, no las escucho, no paro, no me tomo el tiempo. Entonces, es algo que le agradezco, que haya como esa alarma. Y eso tiene que ver con el autocuidado y también medir, evaluar mejor y conectar con la brújula interna, como toda esa asociación. ¿Qué, Débora, respiro y vencí ahora, cuando hace este comentario? Fíjate que me da una emoción, me da ternura, me da como ternura, ganas de como apapachar, así como decís, por Dios. Una sensación también de tomarme tiempo más para conectar, o sea, esto, posesión, te digo, es como habitar esto que estoy viendo y hacer los ajustes necesarios. En el, cómo retomo esa brújula para poder aparecer, para poder salir, como para... Y ahí, obviamente, se me despierta otra cosa que tiene que aparecer, es como un nuevo yo, ¿no? Es como soltar ciertos juicios también de priorizar, tal vez. Se me vienen hartas cosas, así como... Acá se puede soñar, ¿no? Me imagino una súper Débora, en cuanto a muy bien preparar, una súper Débora, te digo yo. Las quiero todas, o sea, quisiera sentirme muy bien preparada, pero con la capacidad de cuidarme y estar yo también en primer lugar. De encarnar mejor lo que quiero mostrar, no ser el padre gatica, como te decía, ¿no? El poder reconocer más las luces y sombras que me hacen perderme, porque creo que la luz te regala y te quita, y la sombra lo mismo. Algunos hacen una lectura de, esto es bueno, esto es malo, yo quiero empezar como a ver, de ahí... Qué tomar, pero hacer lo propio, no desde lo racional, sino que integrarlo. Pero las quiero todas vos, simplemente que Débora quiero ser, la que se cuida, la que se pone en primer lugar, la que hace todo muy bien, la que está excelentemente preparada. ¿Y cómo integrar esta Débora en una sola Débora? En la pausa. Y es divertido vos, porque estoy leyendo, así estas cosas que te llegan, libros, tengo como tres, cuatro libros arriba del velador que leo simultáneamente. Y hay uno que tiene que ver con la ciencia del ocio, que es una mirada más neurocientífica de la cosa, pero que te invita a hacer pausa y a mirar los beneficios de la pausa también en la vida de las personas. El otro, que se llama Soy suficiente, entonces digo yo, wow, no había relacionado mucho esas lecturas con... ¿Qué son lecturas para ayudar a otros? Pero ahora mirándolo bien... Creo que más pausa. Es como el GPS cuando hay que recalcular, es como recalcular la ruta, vos. ¿Y para dónde te lleva el GPS con la ruta recalculada ahora? Me lleva como a... Me viene, te voy a decir lo primero que me viene, como para no ponerle tanto raciocinio al tema, y estar más de la cabeza y no conectar desde acá, desde la sensación, es como revisar el viaje y empezar a soltar cosas. Creo que cuando uno va con un auto muy cargado, la subida se hace más pesada, entonces si voy alivianando el equipaje, creo que el recalcular me va a llevar un poco a eso, a elegir, a balancear mejor la carga y a elegir mejor el camino por el cual ir. Es una bonita metáfora. Me quedo pensando, te lo voy diciendo y como que me quedo igual ahí pegadita un rato. ¿Cómo está tu espalda ahora? Fíjate que estoy más hecha para adelante, pero por lo menos un poco el dolor como que se bajó. Y también me quedé ahí como tú que venías a trabajar así como el tiempo, como muy nada, y todo esto que pude sacar y conversar con tu acompañamiento, como guau. No es cualquier cosa. Y tu aparato digestivo con esta hora. Espero que lo mejor. Espero que lo mejor. Mira que he pasado dos días y probablemente si alguno de mis conocidos ve esta grabación va a dar fe de que es así. Y van a decir, mira tú, no voy a dar nombres, pero se van a reír cuando lo vean. Así que sí, guau. Pero es verdad. Mucha verdad. Y es heavy. Es casi mágico poderlo mirar así. Es decir, Tanki, delante tuyo. Y lo que te trae de posibilidades de esta nueva mirada. Creo que es, por un lado, buscar la manera de encarnarlo, de integrarlo, como te decía, de hacer pedidos, de buscar ayuda, de continuar con un proceso tal vez de coaching. Creo que no sería malo. Porque he trabajado muchos temas, pero esto en sí, así, con este impacto que siento, no. Entonces creo que va a estar bueno entrar en un proceso para poderlo sostener. Porque más allá que decirlo, que mirarlo y decir, guau, mira, es, quiero realmente poder hacer lo mío y tener el cambio para tener la vida que quiero tener acompañando a otros siendo congruente también. Porque ahí se me entra en juego otra cosa, como tú quieres acompañar a otros en distintos contextos con los que yo acompaño desde mi ser profesional y también personal. Porque también soy mamá, o sea, impacta en distintos dominios y yo no lo estoy podiendo mostrar, modelar. Y eso me lleva como más significativa. ¿Y hay algo que puede hacer a lo largo de esta semana que viene? Sí. Coordinar primero el proceso de coaching, sé a quién pedírselo. Ahora vamos a ver si tiene la disponibilidad. Esperemos que sea. Eso por una parte. Y por otro lado, voy a revisar también y eso lo puedo hacer. ¿Qué cosas puedo soltar de una? Que no tengo que pensarlo tanto. Para ser como más honesto. Y con eso también voy a dejar más espacio para cosas que son más importantes en la vida para mí. Eso ahí arrivamos cuando tenemos una cuestión sin duda. ¿Cómo tocamos las capuzcinas del desarrollo de la vida para toda nuestra fundación? Mejor de lo que pensaba. me da como hasta un poco risa, es una risa media nerviosa, pero muy bien porque me llevo más de lo que, me llevo lo que realmente necesito y que apareció más de lo que yo me atraía a priori de esto de organizamos tiempo y aprendí a conectarme, aprendí a mirarme, aprendí la diferencia que hace un buen proceso de coaching, lo poderosa de algunas preguntas. Aprendí que todavía tengo tiempo. ¿Cómo te sientes? Contenta, contenta y me emociona. ¿Cómo estás para ir cerrando esta conversa con esta emoción, con este contentamiento? Bien. Mucha gratitud, Bob. Yo te agradezco mucho tu transparencia, tu vulnerabilidad de siempre, tu apertura y la manera como se permite mirarla y conocerla. Gracias, Bob. Y para cerrar, les gustaría preguntar cómo es primísima tener esta grabación. ¿Cómo estar contándose? ¿Será posiblemente una grabación pública? Sí, bueno, tú sabes, lo hemos conversado en otras oportunidades, esto de ser yo muy pública, no soy, pero feliz que obtener la grabación, Bob, por supuesto que sí. Bueno, felicidades, Bob, muchas gracias, Débora. Realmente una sesión muy efectiva. Así que vamos a hacer como hacemos siempre, que primero le preguntamos al coach. ¿En qué pensás que fuiste efectivo, Bob? Creo que fue efectivo en el acuerdo de la sesión con ella. No comparar, entre comillas, la cuestión del tiempo que ella trae, porque el tiempo es algo, a ver, afuera, pero lo que pasa con ella en este proceso. Entonces, invitando a que ella pudiera mirarse delante del tiempo de lo que hace. Para mí fue la primera cosa. La segunda cosa que a mí me gusta mucho es mantener el silencio para que el cliente siga conversando consigo mismo en el proceso. No tener prisa en preguntar, en hablar o decir alguna cosa. Entonces, esto también creo que fue muy efectivo. Creo que la pregunta clave para mí fue cuando hizo la pregunta de la caminada. ¿En qué momento hubo la transformación? ¿En qué momento hubo el cambio de algo que no ocurría? A partir de este punto de la sesión, tomó otro rumbo al largo de la sesión. Y creo que yo, Débora, tengo una empatía muy agradable con Débora y comparto muy bien trabajar con ella. Entonces, esto también creo que contribuye mucho. Y creo que el éxito de la sesión es mucho más de ella que de mí porque, además de todo, ella acá fue transparente, se permitió traerla en la sesión o en la sesión compartida. Entonces, creo que esto para mí es la mayor efectividad. Bárbaro, Bob. Bueno, muchas gracias. Perdón, antes que pase para Eduardo, quiero agradecer mucho a Débora por todo, por esta oportunidad de traer la sesión y si permitir compartir esta sesión. Porque no es fácil hacerse público en cuestiones personales. Entonces, lo agradezco una vez más, Débora, cariños. Bueno, esa es la ventaja de traer grabaciones. O sea, que uno las puede grabar, le puede preguntar al cliente si realmente quiere compartir la grabación. Antes las hacíamos en público, directamente. Pero nos dimos cuenta que esta es mucho mejor porque creo que también hay más respeto por el cliente y por la posibilidad de exponerse. Porque como vos decís, Bob, exponerse frente a un público, hacer pública la situación. Así que bueno. Así que gracias, Débora, también. Muchas gracias. Ahora sí, Eduardo, te escuchamos. Bueno, gracias, Norma. Antes que nada, felicitarlos a Bob y a Débora. Realmente hermosa. Hermosa la sesión. Bob, pudimos observar una sesión súper efectiva tuya, donde están presentes muchísimos de los marcadores del modelo de ICF a nivel MCC. Realmente pudimos aprender también de tu maestría siendo MCC. Y también a vos, Débora, agradecerte por abrirte, por permitirle compartir los desafíos que tenés en la sesión. Así que felicitaciones a ambos. Lo que observé en relación a las competencias como MCC de Bob es que creo la relación con Débora. Cuando preguntó si tenía permiso para grabar la sesión, si necesitaba algo para empezar, por dónde quería seguir explorando, cuando ya había hecho el acuerdo. En algún momento también preguntaste cómo estamos hasta acá, como para chequear si iban en la dirección correcta con Débora. Y también sobre el final de la sesión, cuando le preguntas cómo está para ir cerrando la sesión. Así que eso se vio, Bob. También se vio en vos la efectividad de la presencia. Estuviste presente todo el tiempo en la sesión. Y eso se pudo observar en la escucha, en el parafraseo, en la devolución que hacías de lo que iba diciendo Débora. Creaste como un espacio seguro donde a través del silencio, como decías vos, le dabas la posibilidad a tu clienta de pensar, de no interferir con ese proceso que cada vez era más profundo también. Lo otro que pude ver es cómo estuviste todo el tiempo también sobre el final, sobre todo rescatando los talentos que tiene Débora. Esta apertura, estas ganas siempre de seguir revisándose y de mirando los desafíos. Coincido con vos, fuiste muy efectivo en el acuerdo. Le preguntaste qué quiere lograr, por qué es importante eso. Preguntaste acerca de las medidas de éxito también. Preguntaste el significado de qué es para ella manejar el tiempo. Y después hiciste un resumen súper efectivo también como para chequear si iban en la misma dirección. Creo que hiciste preguntas muy efectivas también. Hiciste preguntas, la mayoría al quién. Algunas de las que noté es qué Débora está haciendo hoy, qué Débora quisiera hacer. Me parece que fuiste muy efectivo también cuando compartís la pregunta de la metáfora, que es como otra manera a lo mejor de preguntar de la identidad. Y cuando ella habla de para dónde quiere llevarte el GPS ahora en esta ruta recalculada. Creo que fuiste también muy efectivo en compartir lo que te llamaba la atención, en lo que ibas entendiendo, en tomar el riesgo. Eso también, como sabemos, es como algo distintivo de un MCC. Y creo que también facilitaste muchísimo el aprendizaje, para ir cerrando todo lo que observé como recursos en VoxBox, como MCC, cuando le preguntaste qué había estado aprendiendo de la sesión y qué posibilidades se le habría a partir de esta nueva mirada. Así que excelente. Realmente te super felicito porque fue una sesión hermosa y de muchísimo aprendizaje por parte de Débora. Así que me gustaría saber si tenés alguna pregunta, algún comentario. ¿Cuál es tu opinión? Pues Edu, me quedo lleno con lo que tú traes porque es interesante. Cuando yo me miro y me escucho, no veo todas estas calidades que tú traes. Suele pasar, suele pasar. Sí, sí. Realmente, la verdad que me encantó. Me encantó. Fuiste silencioso, estuviste presente, empático, creando el espacio para que... Esto que decís, ¿no? Por ahí, tal vez, lo que te puede llegar a parecer es como que no hiciste mucho, pero en realidad creaste todo ese espacio para que le dieras la posibilidad a Débora de preguntarse, de aprender de ella misma. Así que te felicito súper efectiva la sesión. Y creo que en lo que podría ser más efectivo en las próximas sesiones son simplemente sutilezas. Cuando le preguntas qué quisiera trabajar a Débora, no sé si por ahí tiene que ver con algo del portugués, pero tal vez podría ser más efectivo preguntando qué quisiera lograr o qué quisiera alcanzar o qué quisiera conseguir. Sobre todo en este caso, donde Débora es como que ya viene con un exceso de cosas. Entonces, por ahí, al menos a mí me pasa, ¿no? Si yo entro en una sesión de coaching y me dicen, ¿qué quieres trabajar? Yo le voy a decir, no, estoy muy cansado, no quiero trabajar nada, lo dejemos acá nomás. Así que eso por ahí podría ser, como te digo, una sutileza, el cambiar qué quisieras lograr, qué quisieras conseguir o alcanzar en vez del trabajar. Y algo también que es como una sutileza, podrías profundizar un poquito más en el plan de acción. Ella dice que va a seguir profundizando todo esto que ha ido aprendiendo en la sesión con vos en un proceso de coaching. Tal vez podrías preguntar ahí, bueno, cuando específicamente, ella dice la semana que viene, qué recursos necesitaría, tal vez cuál podría ser el desafío o el obstáculo que se le podría llegar a encontrar, cuán comprometida está con eso. Esas serían las dos cuestiones que tal vez no le preguntaste porque a lo mejor el coach sos vos, entonces como que eso también hace que a lo mejor te anticipes un poco a profundizar algo que a lo mejor sentías que tenía que ver como específicamente con la sesión. Así que de nuevo, Débora, gracias por abrirte, gracias por la posibilidad de aprender de los desafíos que tenemos todos. y vos te felicito de nuevo, la verdad que excelente la sesión y un placer, un placer verte en esta sesión y como brillante MCC. Bueno, gracias Eduardo. Lo que yo voy a agregar, lo único que es este punto de inflexión que vos mismo marcaste, que hubo un punto donde hubo un cambio en la mirada. y fue cuando vos le decís algo me llamó la atención, busco más herramientas, pero me escucho menos. Hay una correlación ahí y esto ella lo sintió como una cachetada. O sea, yo creo que ahí fue un desafío SASS. O sea, que transformó esto del tiempo, de la organización, del tiempo, qué sé yo, en algo mucho más profundo que era verse ella. O sea que para mí ese fue como el momento cúlmina y después, bueno, siguió, por supuesto. Pero quería aportarlo como que hay momentos o preguntas del coach que hacen que se transforme una sesión, que cambie. Y esto es lo que vos decías también, Bob. Ahora me gustaría escuchar a alguien del público. O sea, a ver qué tienen para aportar, opinar. No, no soy del público, pero quiero decir algo. ¿Cómo no es del público, Tito? ¿Cómo? ¿Cómo no es? Pero voy a esto, mira. ¿De dónde sos? Yo primero que todo quiero reconocerla, adiós por mostrar toda su vulnerabilidad. Eso en un coachee cuando estás haciendo coaching es maravilloso. Yo creo, creo que... Poco voy a decir yo. Creo que tu maestría, creo que ya te lo han dicho, pero bueno, a mí se me sale. Creo que tu maestría fue el cómo, de alguna manera, una sesión que empezaba con un tema del tiempo, pudiste, con mucha maestría, transformarlo en una sesión de coaching transformacional. ¿En qué sentido? Transformar ese tema del tiempo en el ser. ¿En quién es Débora? Creo que ahí me pareció ver toda tu maestría en el manejo de la sesión de coaching. ¡Nada más! Gracias, Tito. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿quién más se anima a aportar algo? Ahí tiene Andrea la mano levantada. Hola. Yo creo que yo sí soy del público, ¿no? Parece que sí. Parece que sí, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, voy a aportar con algo. A mí me gustó muchísimo cuando Bobby le pidió como que un indicador y un indicador en el cuerpo. Y Débora mencionó el peso en las espaldas. Y al final, Bobby vuelve a chequear cómo está el peso en las espaldas. Y a mí me gustó mucho porque creo que aún no estoy tan explícito al fin de la sesión. Yo imagino que al tener conciencia del peso en las espaldas, también la clienta puede, a lo largo de que haga el trabajo, notar el peso en las espaldas. Entonces, a mí me gustó mucho. Yo creo que eso fue muy interesante en el proceso de Bob, ¿no? Que no es un indicador. Mira, es un indicador que se puede llevar más adelante y que se puede notar en otras condiciones. Y Bob, congratulations. Gracias. Hay que ver que también Débora tiene un conocimiento profundo de su cuerpo. Porque hay personas que si uno le llega a preguntar eso, te dicen, no, y yo la verdad que no tengo idea de dónde lo siento. O sea, como que no tienen registro de su cuerpo. O sea, hay clientes que sí, que ya están, que son coaches o que han aprendido algo, digamos, de lo corporal. Pero si no, no se enseña demasiado este tema. O sea, de incluir lo corporal en quién está uno siendo y cómo lo está haciendo y dónde lo está poniendo en el cuerpo, digamos. Así que, bueno, te encontraste, Bob, con una clienta muy vulnerable, muy experimentada. Así que, gracias, Débora, por todo tu aporte. Sí. Esto, esto ayuda mucho, Norma, lo que trae. Porque ya conozco Débora y lo sé que ella trae el cuerpo, tiene esta, esta conciencia corporal. Entonces, eso también me ayuda a platicar con ella en una sesión. Bueno, algo de este, que, 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 que ella pude compartir. Pero lo que trae es muy bueno porque hay clientes que no, que no, que no tiene esta conciencia. Exacto. Y no es, y no es efectivo que, que, que hagamos alguna pregunta porque si el cliente no tiene conciencia. Bueno, punto lo que trae. Cris está levantando la mano. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Quisiera destacar también la parte acompasada. Es decir, en ningún momento se sintió como acelerando el ritmo. En esos silencios y volver a retomar con esa danza, ese baile acompasadamente, donde la reflexión desde los silencios, tanto de Bob como de Débora, eran cada vez más amplios con diferentes respuestas. Bueno, quisiera yo, eh, destacar esto. Bueno, gracias, Cris. Gracias. Muy bueno. Vamos a tener que ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer algún último aporte. Si no, vamos a tener que ir despidiéndonos. Yo creo que esta va a ser la última del año, porque diciembre es un mes con las fiestas y demás. Difícil de poder reunir a los coaches. Así que bueno, pero sí, seguro en febrero vamos a retomar. Vamos a retomar, así que les avisaremos. Y bueno, de nuevo agradecidos con Débora, con Bob y ustedes de haber estado acá también, de haber hecho posible que pudiéramos trabajar juntos. Así que bueno, bienvenidos a todos. Que tengan muy buena semana, buena fiesta, por si no nos volvemos a ver, aunque tenemos proyectadas otras actividades, pero bueno, los vamos a invitar. Así que bueno, Bob. Gracias, Bob. Gracias, Débora. Y gracias, Edu, también por compartir tu tiempo acá conmigo y contribuir con mi deuda hoy, Edu. Gracias, Edu. Total. Un placer acompañarte, Bob. Gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao, cariños. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao Gracias.